Sigue Sam, pelota para el coreano Heung Min Son la tiene, Heung Min Son con espacio Heung Min Son Gol De Leverkusen Pedazo de gol del coreano para poner el partido en Borussia Park 1 a 0 para la visita Que golazo el que consigue el coreano que se fabricó el espacio Ricardo Espera primero que le llegue la pelota recorta hacia el centro Strangel llega mal a la marca Y la clava en el segundo palo donde no iba a llegar jamás Marc-Ander Ter Stegen Crédito para Sidney Sam que se tragó la cancha para darle un balón En muy buenas condiciones San coreano Y este llega a 8 goles en la temporada Y lógico El berrinche Lógica la molestia de Ter Stegen Porque Recibe con todo el tiempo del mundo Heung Min Son para anotar su octavo gol en la temporada No anotaba desde que le ganaron a la Murcia Dormund No anotaba desde que le ganaron a la Murcia Dormund